Armonía 10 Dios mío haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más esos sabores Que no me hicieran ternura Dios mío haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero ese puro sentimiento Que hace eterno dos amores Dios mío haz que me enamore Eso debe dar Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío haz que me enamore Eso debe dar Dios mío haz que me enamore ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video